Continuaremos durante las próximas 24 a 48 horas en República Dominicana, influenciados por los vientos del este y del este-noreste, los cuales estarán arrastrando hasta el territorio nacional todo este contenido nuboso que se encuentra en el Atlántico y por lo tanto se producirán algunas precipitaciones de corta duración esta tarde y también mañana. Así también ocurrió en las últimas 24 horas chubascos de corta duración en gran parte del territorio nacional. Los mismos vientos del este y este-noreste nos han arrastrado esa masa de aire fresca que está localizada al norte del Caribe y por lo tanto se ha refrescado el clima aún más en el panorama climático dominicano. Mientras tanto vamos a darle seguimiento a este sistema frontal que ya se encuentra en el sureste de Estados Unidos. Los modelos de pronóstico están indicando que este fenómeno atmosférico podría desplazarse lentamente hacia el este-sureste para ubicarse al norte de la región del Caribe durante los próximos días. Es decir, a partir del jueves estaría acercándose al norte de nuestra zona de pronóstico. Pero entre el sábado, el domingo y el lunes podría acercarse un poco más cerca también de la República Dominicana, muy próximo a nuestra zona de pronóstico. Y por lo tanto también los modelos de pronóstico están presentando un incremento en la nubosidad y en las precipitaciones desde el mismo sábado pasando el domingo y el lunes tendremos más precipitaciones de importancia en República Dominicana. El lunes y el martes también de la próxima semana este sistema frontal estará ubicado justo al noreste de nuestra zona de pronóstico. Así que vamos a estar pendientes en República Dominicana por las precipitaciones que estará provocando este fenómeno atmosférico. Y para las próximas semanas seguiremos con el aporte lluvioso en el territorio nacional. Esto debido a que ya de ahora en adelante los sistemas frontales estarán llegando más seguido al norte de la región del Caribe y por supuesto que también estará afectando el territorio nacional. Y como tenemos señales del fenómeno de la niña en el Pacífico Ecuatorial, también en la región del Atlántico tendremos precipitaciones durante los próximos meses en el territorio nacional, sobre todo hacia la zona norte, noreste, Sibao y también hacia el sureste. Allá se estarán produciendo las mayores precipitaciones mientras dure este invierno tropical que se extenderá por lo menos hasta el 20 de marzo. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Gracias. 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 Gracias.